Hola, mi nombre es Andrea Canales, yo soy mamita de Martín, que está por aquí. Bueno, y estamos aquí para poder solicitar ayuda y apoyo para Martincito, que tenemos que irlo a operar al extranjero en un par de meses más. Así es como se presenta Andrea Canales, madre del pequeño Martín, un bebé de Puerto Natales de casi un año de edad, que en sus cortos meses de vida ya ha tenido que someterse a múltiples estudios, exámenes e intervenciones debido a un trastorno en su colon. Martincito nació el 25 de julio del año pasado, nació prematura de 30 semanas y todo salió bien en el primer momento, Martín nació llorando a todo pulmón, sin ningún problema, pero en el camino se nos fueron complicando un poquito las cosas. Martín hizo más o menos tres infecciones al mes de vida que tenía y ya cuando ya tenía un mes, Martín se le hinchó su pancita. No hubo cómo saber lo que tenía a través de radiografías porque no se mostraba y la única forma de saber qué era lo que tenía Martín era operándolo, es decir, abriéndole su pancita. Cirugía y múltiples exámenes. Y es que en un principio se pensó que el pequeño tenía la enfermedad de Hirschbrun, una enfermedad rara que impide la evacuación intestinal, lo que fue descartado. Al principio a nosotros nos dijeron de que lo que podía tener Martín era una enfermedad que tiene por nombre enfermedad de Hirschbrun y encontramos un centro colorectal infantil fuera de Chile al que acudimos para que puedan tomarle muestras a Martín y darnos con certeza si es que él tenía esta enfermedad o no. Así que por lo mismo viajamos fuera de Chile a México y a Martín le hicieron un par de exámenes y entre ellos le hicieron una biopsia rectal que fue la que confirmó que Martín no tiene enfermedad de Hirschbrun pero sí tiene una estenosis en el colon. La estenosis colónica es un trastorno que puede ser de nacimiento o que se desarrolla mientras uno crece y trata de que el colon de las personas que lo sufren sea más estrecho de lo normal. Ahora el pequeño magallánico tiene que someterse a otras dos operaciones. Martín quedó con una ileostomía que es por donde él hace sus deposiciones, es una bolsita que va adherida aquí al cuerpo y le sacaron su intestino delgado para afuera, eso es una ileostomía. Por lo tanto él quedó con una bolsita y eso es lo que tenemos que ir a corregir cuando nos vayamos a la última operación. El tratamiento es de 30 millones de pesos, por lo que la familia pide a la comunidad ponerse la mano en el corazón. Lo que estamos haciendo ahora nosotros es reunir la máxima cantidad de premios y de ayuda económica porque la operación nos sale aproximadamente 30 millones de pesos, que obviamente no tenemos. Por lo tanto estamos muy agradecidos también hasta el momento de toda la gente que nos ha aportado y nos ha ayudado porque la cuenta de Martín de poquito ha ido teniendo más loquita. Pueden contactarnos a través de nuestras cuentas personales que es Andrea Canales Concha o Ángel Andrés Ruiz Ruiz pero también creamos una cuenta personal para Martín que está exclusivamente enfocada en entregar toda la información de todas las actividades que vamos a ir haciendo con él. El Instagram dedicado a Martín es arroba todos guión bajo somos guión bajo Martín y si desea apoyar financieramente puede hacerlo a través de la cuenta bancaria a nombre de Martín Ruiz Canales Banco Estado al RUT 28.274.116 Cuenta de ahorro número 91-56-10-65-52-2 Y listo de ahorro número 91-56-15-25-puede